saludos pues aquí siguiendo con estos vídeos random de los juegos más valiosos o más costosos de mi colección costosos porque el valor pues es muy 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 este sentimental o otras cosas aquí estos tres juegos que son los más caros de mi colección de xbox original sigo peleando mucho con esa término de xbox original xbox xbox series x xbox one xbox 360 xbox 360 me parece el nombre mejor que se haya ocurrido pero bueno no vamos a entrar en esos detalles ahorita estos tres son los juegos más costosos de mi colección que también hay que decirlo no es una colección muy extensa la de esta consola tendré muy pocos juegos porque realmente yo le entré a la generación de xbox ya cuando el xbox ya había pasado de mod ya cuando estaba el xbox 360 este nunca lo tuve en su el xbox original nunca lo tuve en su momento de hecho play 2 tampoco ni play 1 mis hermanos tenían play 1 yo tuve hasta play 3 y xbox 360 y fue donde entré en estas en estas consolas ya de lleno nintendo 100% toda la vida y obviamente gamecube y wii fueron mis consolas de estas generaciones pero bueno en fin hablemos de estos tres juegos no voy a hablar mucho en detalle de ellos más bien los precios primero el juego más barato de estos tres es este crimson's crimson's sky iba a decir crimson's peak como la película de guillermo del toro que no me gusta por cierto crimson's sky es este juego que por cierto es retrocompatible con el xbox one y en el xbox one x se ve muy bien se ve pues decente lo tengo cerradito completamente comprado si no me equivoco en blockbuster no no me equivoco aquí está blockbuster en una lista que tenía mi amigo alfredo y ahí apareció y los tuvimos que pedir está evaluado en 22 dólares con 14 centavos se ha venido evaluando bueno en su condición cerrado se ha venido evaluando porque pues al ser retrocompatible pues hay muchísima gente que lo quiere lo quiere tener este es el de platinum hits o como sea que se llamaran estas estas series de que ya son en la portada blanca si lo pueden ver y en el precio mexicano lo encontré entre los 200 200 pesos 150 pesos abierto 200 pesos cerrados y lo más caro que lo vi fueron 600 pesos también en condición cerrada entonces pues en méxico no es no es muy caro está más o menos por ahí de los 20 dólares que estaba marcado en price charting bueno de los 22 dólares después viene este que es el de kino fighter new wave este juego de peleas obviamente de kino fighter de s&k está abierto en mi conciencia que lo tengo yo está abierto en 33 dólares y en méxico en méxico me sorprendió mucho el precio de este videojuego porque lo encontré solamente en dos versiones para xbox muy caras me parece exagerado una está en 1200 pesos y la otra en 4000 pesos está completito este con su manual y todo me parece exageradísimo 4000 pesos no sé si sea alguna versión muy completa o algo más de lo que tengo yo porque bueno 4000 pesos por un juego nadie los va a pagar en 1200 tampoco los va a pagar pero bueno si alguien lo quiere es un juego muy caro en méxico no bueno entiendo la fama de de este tipo de juegos pero se están 33 dólares en eeuu entonces es mejor irse a buscarlo en ebay o algo así y por último este binem up bastante bueno por cierto uno de los últimos vídeos que se publicaron yo creo que de estas generaciones y es espiga es espiga out spike out battle street spike out spike out vamos a dejarlo soy muy malo para pronunciar este tipo de palabras en inglés obviamente y este juego está en 37 dólares y está cerrado nuevecitos te lo compré en amazon no hace poco lo publicaron publicaron una serie de juegos este que estaban como sacando ya de circulación y entre ellos pues en sistemas heredados ahí es donde aparecen de pronto algunos juegos apareció este totalmente cerrado todavía con su parche citó este su etiqueta está de lado es un muy buen juego es este y bueno 36 dólares completamente nuevo y en méxico está pues en precios razonables nuevo también entre los 400 y los 600 pesos por ahí aparecen unos a dos mil pesos que bueno no sé cada quien puede acudiarse como guste para mí me parece un juego que si debe estar entre los 500 y los 600 pesos a mí me costó como 250 300 pesos así nuevo en amazon en una de las ofertas insisto pero creo que es un juego que si vale la pena en la colección la verdad es que el único que no podría recomendar de los tres es este porque este este juego no lo he jugado bien estos dos me parece que se ven muy bien este jugué en la retrocompatibilidad descargándolo de xbox y este en su momento lo jugué vale vale mucho la pena este no lo ha jugado o tal vez sí no recuerdo porque al menos esta versión que tengo acá no la he jugado últimamente pero bueno hasta aquí estos son los tres videojuegos más caros de la de la consola de xbox original y pues nos escuchamos en el próximo por lo pronto muchas gracias por haber visto este vídeo adiós